El pasado fin de semana en el municipio de Nariño, un hombre perdió la vida a causa de una descarga eléctrica. Aproximadamente a las 8 de la noche del domingo 9 de diciembre, un hombre perdió la vida tras manipular cables de alta tensión al intentar instalar la energía eléctrica en la vivienda de un vecino, en la vereda Campo Alegre de Nariño. La víctima fue identificada como Oscar Gustavo Marín Gómez, de 37 años de edad, quien se desempeñaba como agricultor. Desafortunadamente la gente no toma las precauciones de control ni mucho menos cuando está manipulando energía. Invito a la comunidad para que seamos más precavidos y busquemos a las personas que tienen los conocimientos para evitar estos problemas, expresó Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño. El mandatario agregó que el hombre que falleció era líder comunitario de la zona rural y durante varios años se venía desempeñando como líder de la Junta de Acción Comunal de su vereda.